Julián Gui vuelve a ser advertido por los protectores de Marjorie de Sousa y te cuento los detalles aquí en Famosos al Día. Pues te comento que el actor argentino volvió a ser advertido por los protectores de Marjorie de Sousa y es que recordemos que el pasado 28 de junio el actor a través de un live a través de su cuenta de Instagram reveló cuál sería la razón por la cual él debió abandonar México dejando a más de uno sorprendido con la noticia pues él aseguró entonces que había sido amedrentado por parte de un protector de la venezolana en caso que él decidiera entonces pelear por la patria potestad de su hijo y vamos a recordar lo que decía en aquel momento de una reunión que hubo donde a mí se me amenazó en una mesa de que si yo de que si yo peleaba la patria potestad pues yo me tenía que atender a las consecuencias porque la señora tenía unos padrinos y tenía mucho poder usted se pregunta por qué yo me fui de México se preguntan por qué me fui de México no porque me dio la gana yo me fui de México porque a mí se me amenazó y todavía se me sigue amenazando yo amo México mi carrera está en México mi vida estaba en México pero yo milagrosamente me tuve que ir de México por la presión no la presión mediática ni la presión de la prensa ni la presión de la mamá ustedes saben a qué tipo de presión yo me refiero ahora fue la tarde del miércoles cuando su hermana Patricia Ramosco pues aseguró que las advertencias para su hermano todavía se mantienen que no han parado pues recientemente éste recibió un nuevo aviso y vamos a ver lo que decía al respecto si un texto bastante amenazó ante tal situación pues la hermana de Gil compartió entonces que el doctor pues había recibido esta nueva advertencia y si en ese caso pues él había decidido compartirla con su equipo legal y escuchemos lo que decía al respecto no sabría decirte si Julián lo compartió con su abogado supongo que sí y si las amenazas están al mismo tiempo pues resaltó no saber por parte de quién pues viene o qué personaje es el que envió este aviso ya que el contenido es bastante importante y escuchen lo que decía al respecto ya te digo esta semana recibimos no sé de quién porque obviamente vienen en textos extraños un texto bastante importante la hermana de Julián que él también detalló entonces que dichas advertencias no van a parar porque pues no ha sido ni la primera vez ni el último que él ha recibido y dejó claro que entonces ellos van a seguir luchando por lo que sería la custodia de Matías escuchen lo que decía al respecto a pesar de todo se va a seguir luchando obviamente tomando las precauciones e informándolo a quien corresponde en tal caso para que quede evidencia si algo llegara a pasar ella ha dejado estos vídeos haciendo constancia de lo mismo y escuchen lo que decía de por manera tal que si algo ocurre esté todo evidenciado y claro también ramosco pues mostraba cierta inconformidad con la situación pues no le parece que un caso de dicha magnitud se quede así y que se juegue con la vida de un menor escuchen lo que decía no puede ser que algo tan grave se quede impune y de que se juegue con la vida de menores de edad eso no se vale aprovechó entonces la oportunidad también de dar una opinión sobre la lista de necesidades que según marjorie de sosa pues son indispensables para la crianza de matías y escuchen lo que decía sobre eso es una lista absurda donde incluso trataron de decir que lo sacamos de contexto que eran gastos de la señora quizás la hermana de julián gil ha sido una de las mayores detractoras de marjorie de sosa y se ha encargado de defender a su hermano frente a todos los casos siempre ha tratado de buscar las evidencias mostrarla a través de lo que ya ha llamado el diario de matías para que en algún momento pues el menor cuando pueda crecer y enterarse de lo que sería toda la verdad pueda ver lo que sucedió con todo este caso y la manera en que su madre lo llevó y la manera en que actuaba pues julián gil al respecto no sé qué les parece entonces ahora el giro que va dando ellos no han querido revelar quiénes son estas personas que aparentemente protegen a marjorie de sosa y pues es de saber que pueden tener temor al respecto y es lógico que no quieran decir el nombre de quiénes son estos supuestos padrinos pero lo cierto del caso es que julián gil ha decidido que no se va a quedar con los brazos cruzados que va a seguir luchando por lo que sería la patria potestad de su hijo y que no se va a quedar así nada más de dejar las cosas a simple vista aunque él ya diga que no tiene las de ganar junto a marjorie de sosa no hay acuerdo que valga no hay situación que le permita entonces que él se pueda acercar a matías pero él mantiene siempre lo que cualquier padre puede tener la esperanza quiero saber qué opinan ustedes al respecto y recuerden que si nos ven a través de facebook pueden darle seguir acá arriba y si nos ven a través de youtube pues ya saben que hacer suscribirse a nuestro canal darle like a este vídeo compartirlo y también dejarnos sus comentarios para que muchas más personas se mantengan siempre al día junto a nosotros aquí en famosos al día